En el día de ayer lo que se registraron más fueron hechos delictivos donde han resultado víctimas menores que concurren a diversos establecimientos educativos de Cutralcó y de Plaza Huíncul, en el cual a las 14.50 aproximadamente se registra un hecho en el CEPEN 58 de Plaza Huíncul, donde tres menores, tres chicas que iban saliendo de ese establecimiento, son abordadas por dos sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego con la cual las amenaza y les sustrae a las mismas las mochilas, teléfonos celulares y algunas pertenencias que justamente tenían dentro de las mochilas. Estos sujetos una vez cometidos el hecho se dan a la fuga, lo cual motiva que el personal del Comando Radioeléctrico, alertado por la situación desde el establecimiento educativo y habiendo transcurrido ya un tiempo importante desde la concreción del robo, se aboquen a la búsqueda de los autores en base a la información que dan las víctimas, lo que hasta el momento no ha dado los resultados positivos que buscamos. No obstante ello, igualmente se cuentan con los datos, las características físicas de los sujetos, así que en ese sentido ya está trabajando la Comisaría Sexta de Plaza Huíncul. El otro hecho se registra también en un horario parecido, unos momentos antes de este, en el CEPEN 6 de Cutralcó, en donde una chica que iba llegando al establecimiento fue abordada por un sujeto, el cual la amenaza y le sustrae el teléfono celular que llevaba consigo. Sobre este caso también existen datos respecto a las características del autor, pero todavía no ha sido individualizado. Y el último hecho se registra en el CEPEN 51, ayer ya a las 17 horas aproximadamente, cuando el personal de comando toma conocimiento de que un menor de 14 años que se encontraba afuera, que había salido de la escuela, fue abordado por un sujeto que le sustrae también el teléfono celular. En estos casos, bueno, ha motivado que la policía tomara las precauciones del caso y ya se está trabajando nuevamente y en los horarios de entrada y de salida a estos establecimientos educativos, con personal recorriendo las inmediaciones, justamente con la finalidad de evitar incidentes de estas características. Lamentablemente, en el día de la fecha y cuando justamente el personal del comando se encontraba haciendo esta tarea en la EPEC número 1, pasando frente al establecimiento, desde el mismo le arrojaron piedras hacia el móvil policial, que por suerte no dañó la estructura ni tampoco lesionó a ningún efectivo, pero es bueno hacerlo público y hacerlo conocer, porque muchas veces los mismos chicos que concurren al establecimiento son quienes cometen algunos hechos de estas características y los que también atentan contra el personal policial cuando se va a trabajar justamente para brindarles a ellos la seguridad necesaria. Pero esto igualmente no amedrenta al personal policial, no se van a dejar de hacer las actividades que están planificadas y estamos justamente hablando con directivos de distintos establecimientos para tratar de abordar en conjunto esta problemática que en realidad preocupa porque se está dando en lugares públicos y en lugares en donde los chicos deberían tener mayor seguridad. Así que en ese sentido, vuelvo a reiterar, se están haciendo las tratativas correspondientes principalmente con autoridades educativas del CEPEN 58, que nos han pedido expresamente mayor presencia policial para tratar de, en conjunto, sí llevar la solución que el caso amerita. Por último, en el día de la fecha, en horas de la madrugada, alrededor de las 3, acontece un robo en un local comercial, más precisamente una verdulería que se ubica en calle Pernisex y Roca, en donde el personal es alertado por vecinos que habían ingresado personas al interior de este local. Y cuando llegan los uniformados, se encuentran con la novedad de que dentro de este local, ya saliendo del mismo, se encontraban 3 personas. Una de ellas logra darse a la fuga, pero los otros dos son demorados, ubicándose en poder a los mismos una balanza y otros efectos que habían sustraído del local, para lo cual habían ingresado barreteando la puerta de ingreso que se encontraba dañada y que como consecuencia de esto también se encontró en el lugar el elemento utilizado para el caso. Respecto al tercer sujeto, se procedió a la búsqueda del mismo, fue encontrado por el personal del comando radioeléctrico y las 3 personas han sido trasladadas a la comisaría 14 que tiene jurisdicción en el lugar, en donde se ha iniciado una causa judicial por tentativa de robo y las 3 personas que son mayores de edad, uno de 18, el otro de 23 y el último de 26, quedaron a disposición de la justicia. Estos han sido los hechos más relevantes de estas últimas horas.